De nuevo se conoce de la muerte de especies en vía de extinción en corredores viales del distrito de Barranca Bermeja. Esta vez la muerte de un felino ocurrió en la Gran Vía Yuma, donde este ejemplar fue hallado por ciclistas que transitaban la mañana de este miércoles por ese lugar. Nos encontramos en la Vía Yuma, vereda Las Marías, kilómetro 8. Desafortunadamente, nuevamente tenemos que reportar un episodio de atropellamiento de un felino silvestre, en esta ocasión de un Leopardus pardalis, un tigrillo, al igual que hace dos meses lo reportamos en una vía muy cercana acá. Desafortunadamente podemos evidenciar cómo nuestra fauna silvestre de gran importancia, como son los carnívoros y en particular los felinos, están siendo víctimas de atropellamiento. Todo indica que un carro fantasma que no tuvo la precaución que exigen las autoridades en el tránsito por estos sitios con presencia de fauna silvestre fue el causante de la muerte de este felino. Lo que corresponde es que durante la planeación no se determinan los pasos de fauna, porque hay fauna que es terrestre, hay otra fauna que pasa por el agua y hay fauna aérea. Si ustedes pueden observar, lamentablemente no tenemos ese tipo de pasos de fauna en nuestras vías. Los propios ciclistas callaron el ejemplar muerto. Fueron quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades, especialmente a la Policía Ambiental del Magdalena Medio, para que conociera del lamentable caso que aumenta el número de ejemplares en vía de extinción muertos por la imprudencia de los conductores que no observan las normas de prevención dictadas por la autoridad competente.